Golpeaban y lanzaban cosas contra este auto en donde iba presuntamente secuestrada una de sus familiares. Buscaban a toda costa detener al chofer de esta unidad, quien lejos de detener el vehículo sigue su camino sin importarle nada ni nadie. Y es que esta fue la desesperada medida que tomó la familia de esta mujer de 34 años, luego que una vendedora de salchipapa los alertara de la siguiente manera. En la esquina del Tucí, luego hay una salchipapera que ya la conocen a ella y que le han dicho que la han visto a mi hermana en la parte de atrás, echada, y el pata este, el chicha, con su celular de mi hermana. Y que le ha estado metiendo la mano a la boca y que se ha pedido una salchipapa. Eso es lo que le ha dicho la señora de la salchipapera a mi sobrina. ¿Como si estuviera dopada algo así? Como si estuviera borracha, drogada, dopada, no sé. Esta situación de emergencia llevó a los familiares a ubicar el vehículo de placa C1M669 a la altura de la cuadra 16 de la avenida Próceres de Independencia, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo a la consulta vehicular, el dueño de la unidad es Edinson Pérez Vázquez, el mismo que iba al volante de la unidad. La ha huido. ¿Por qué huye? ¿A qué le teme? Solamente le he dicho, devuélveme a mi hermana. Él simplemente ha podido parar el carro. Ha causado un caos sin todo. Claro, no ha tenido por qué. Todavía encima bien concha, dicen, ¿qué ha pasado? Se apartó la huida y ustedes lo han visto. Claro, claro. No respetó ni a ustedes, ni a policía, ni a nadie. Ni a cualquier civil que estaba en toda la calle porque a todo se ha perjudicado. Luego de casi siete cuadras de persecución, la familia, con la ayuda de la policía y serenos del distrito, lograron detener a Pérez Vázquez. Su unidad ha quedado bajo custodia en la comisaría de La Guairona, en la siguiente situación. Este sujeto, completamente destrozado, con el parabrisas, golpeado por la familia, quien buscaba rescatar a esta mujer de 34 años, quien, según señalan testigos, pues iba a la parte posterior del vehículo en completo estado de inconsciencia. Aquí también podemos ver algunas manchas de sangre que serían producto, pues, de los golpes, los puñetes que han tirado los familiares para poder poner a buen recaudo a su familiar. Al interior del vehículo pudimos encontrar varias latas de cerveza y colillas de cigarro. Edison Pérez Vázquez, quien ha quedado detenido en la dependencia policial de la zona, presenta antecedentes por violencia familiar del año 2017 y 2022. Trascendió que la familia de la presunta agraviada no ha formalizado una denuncia y tampoco han querido pronunciarse al respecto.